Música El lateral derecho del equipo universitario Gamboa que se ha reconvertido ahora como central En cortito con Palacio Pierna izquierda arrasante, atención Buscando universitario en la corrida por parte de Dinolis La Peñalba sacaba a Choy La hizo de Choy Golpeaba a Martín Gómez Pero adelanta al niño universitario Música 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 Cuatro contra tres Ya abrió por acá A ver Yamal Se abre mucho Viene el centro de Yamal Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!